¿Se puede determinar si A es un número racional? Sí, A tiene un desarrollo decimal infinito Y 2, su parte decimal no presenta un periodo Ya veamos Veamos la 1 La 1 me dice que A tiene un desarrollo decimal infinito Entonces, el A, yo me puedo dar dos ejemplos Por ejemplo Ahí tenemos el A Lo que se me ocurre 2,3333 es lo mismo que 2,3 periódicos Pero también lo puedo pensar así Ahí tenemos el A En el caso de dos ejemplos En que uno de ellos es un decimal infinito Pero es periódico Y el otro es un número con decimales infinitos Que no es periódico Ya Y con eso yo no puedo deducir si el número es irracional o no Porque puedo tomar ese caso como puedo tomar ese caso Ya Pero el 2 Me dice Su parte decimal no presenta un periodo Entonces, si la parte decimal no presenta un periodo El número puede ser así, por ejemplo Como este 3, 14, 15, etc. Y tenemos ahí una cantidad gigantesca de decimales Significa entonces Que si yo tomo en consideración Las dos alternativas Vamos a considerar un número de decimales infinitos Ya Vamos a considerar las dos alternativas Vamos a pensar que Juntamos las dos alternativas Tenemos un número de decimal infinito Y su parte decimal no presenta un periodo Ah, entonces nosotros podemos pensar un número así Y ahí tenemos un número que realmente es de tipo Irracional Por lo tanto Para deducir que alfa o que a es un número irracional Tenemos que juntar la 1 con la 2 Por lo tanto son ambas juntas Alternativa C Hayway Hay 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 Hay